Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Y sé que no he logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Y sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste Para luego alcanzar desconfianza y fealdad de mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón por tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Escucha la música del S.A.S. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón por tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar La fe que con engaños yo perdí